Vale, espero que no sea el mismo tío, la verdad Porque no me apetece un Danza Mirror Creo que es el mismo tío Buah, qué pereza va a ser Danza Mirror, tú Me voy a cagar en tus muertos Vale, a ver, decidme un número random, señores 17 Cliona Bueno, o sea, es Kronos, pero como está Permabanet, pues Hostia, qué duro, tío Picha, si vas a jugar velona, ¿para qué baneas Danza, cabrón? Bueno, pues la siguiente partida hay que jugar Danza igualmente, así que Un Forge, la verdad No podía salir instantáneo Pensaba que el uno duraba más Hostia, qué mal se me ha de este personaje, ¿eh? Me estoy acordando de los flashbacks que me vinieron de la partida del Warchi Que me subo, tío ¿El uno? Ok Ya, pero es que el Dash no sé usarlo, tío Ese es el problema Es que no sé usar el Dash, tío Ese es el problema Es que no sé usar mi Ela se apoya Yena La parte Yena Ahí No hay papito, se lo han gastado ¿Cómo juego esto, tío? ¿Qué putada? No salen los porcentajes ¿Y qué putada será morir con Bellona en early contra una Clionna? Vale, bien, vamos a quedar rápidos, vamos a pillar Breastplate 2 No sé si llego, tío Yo creo que lo mato, no sé si tiene un ulti Pues sí tenía, sí Bueno, me culo lo suficiente como para que no me mate Ah, vale, que se está haciendo el 3, además Una cosa, ¿por qué no le he silenciado? ¿No se supone que solo le tenía que dar el último? ¿Por qué no le he silenciado, tío? ¿He fallado? ¿Qué ha pasado? Estoy triste, tío Se ve que es inmune No, eso no puede ser Más inmune, eh Cuando Julio juega Clionna Desde que me ha tocado aleatoriamente, tío Bájate dos tonitos, putita ¿Nani? Yo, Sherman Muchas gracias, Loquete, por esos 12, tío ¿Cómo ganó esto, tío? ¿Cómo ganó esto, tío? ¿Cómo ganó esto, tío? ¿Cómo ganó esto, tío? Un Forge Pensaba que el pago iba a ultiarme justo ahí Pero no sé por qué se ha echado para atrás Me quiero pegar un tiro en los cojones, tío ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bueno, vamos a pegar el full Jotunz ya Hostia, me pasó a un lado Habrá que hacerse el bubble, ¿no? Pagando al otro y que se vaya Joder, qué buena pinta ¿Verdad? ¡No! 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 Lo mato Nice La verdad he tenido un poco de miedo Si el pavo se giraba y de repente me tiraba Un horrífico Alguna mierda así, ¿sabes? No me gusta nada este personaje, estoy muy incómodo No sé cuándo funciona el O sea, no me puedo salir del tirón De la De la pared con el 3 En plan, ¿daseó mal? No sé, es muy raro la verdad No me gusta nada, tío Pero nada, nada, eh Bueno Putada, la verdad Pero bueno Quiero gastar la ulti, pero no me quiero morir No sé, no me quiero morir ¿Cómo no le mata con eso, tío? Qué putada, tío Pero bueno, está bien Le hemos dejado la torre a uno Vamos a hacernos esto de gratis ahora Vamos a curar la nuestra, supongo Y yo creo que si juego habilidades y ya está No me puedo hacer nada, ¿no? Es que mira, no me deja salir, tío En plan, como que me deja bugueado ahí No sé, no entiendo, no me gusta nada, ¿eh? Hostia, no sabía que funcionaba así, tío ¡Eh, no me grites, no me grites, por favor! La verdad es que me la he follado Poco se habla Había ya full serrucho Y no sé hasta qué punto me puedo hacer el fight, la verdad Había esto porque no voy full culon todavía Vamos a ir al fire, I guess ¿No? A ver qué se cuece A ver qué se cuece, nada más Supongo que me lo hago de free, ¿no? ¿Esto? Oh, mierda No contaba con que me fuera a silenciar los básicos Vale, bien Joder, ¿cómo corro, cabrón? ¿Puedo tirar eso? Va a ser que no Julio, ¿por qué si te anuncio? Si pudiese, bicha, te metía todos a ti Cuatro horas de anuncios Como no puedo Solo siete, tío ¿Hola? Ah, que tengo un puto blue, tío Porque no puedo salir, tío En plan Madre mía, tío En la vida me llegas, picha En la vida, tío Madre mía, tío No, si espérate Que este personaje va a estar roto, tú Vaya follazo, tío No, si espérate No, si espérate